Mi flore de diamante Pa' qué le voy a contar Si lo he recorrido todo Del Basualdo hasta el Ñancay Desde Chajalí a Victoria De Arangúrena o Bajay De Miñones hasta Ceibas De Zancay me hago alegre Qué linda es mi chamarrita Gran orita del amor Mi corazón en diamante Tiene guardada una flor Qué linda es mi chamarrita Gran orita del amor Mi corazón en diamante Tiene guardada una flor Después de vivir un tiempo Por Feliciano y Ombú Se quedó prendada mi alma Cuando vi a Gualdehuaychú Levante mi ranchadita Pegadita al Juan de Llan Pa' dirme dos remaditas Y torearlo en Uruguay Qué linda es mi chamarrita Gran orita del amor Mi corazón en diamante Tiene guardada una flor Qué linda es mi chamarrita Gran orita del amor Mi corazón en diamante Tiene guardada una flor Qué lindo que es mi entre ríos Usted lo tiene que ver No se pierda un entrerriana Si anda buscando un querer A mí me tocó una moza Que llegó desde el Boazú Y hoy endulza mis mañanas De amor en Gualdehuaychú Qué linda es mi chamarrita Gran orita del amor Mi corazón en diamante Tiene guardada una flor Qué linda es mi chamarrita Gran orita del amor Mi corazón en diamante Tiene guardada una flor Mi flor de diamante 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 Mi flor de diamante